¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y con la música que tenemos pronto? Tengo de todo, tengo de todo, tengo, viste esas vendedoras que dicen, tengo un suéter verde, no me quedo más, si no son tuyos. Bueno, estoy haciendo cosas en internet, estoy, bueno, tengo miles de demos, por ahí hago una cosita de tangos, porque estoy cantando tangos, me divierte en el medio show. Después tengo, sí, miles de proyectos, tengo un manager nuevo que se llama Marcelo de la Valle, que es un manager. Antes tenía como amigos y no es fácil laburar con los amigos, por decirlo de alguna manera. No sé por qué hacía eso yo. Bueno, hay otras épocas. No, no, porque... No, pero este es el ex manager de Charlie, o sea, y estaba en España y ahora volvió y bueno, estamos contentos. Calaborando juntos. Sí, sí, sabíamos. Hice Rayo de Luz con Bárbara. ¿Bárbara querés salir? No, le odio eso. Estamos haciendo Rayo de Luz con Marcelo Capazo, mi bajista, y Bárbara Márquez y yo dirigiendo. Y ahora vamos a hacer meteoritos del nuevo disco. Estoy haciendo los videos yo, estoy con el cine al man. A full, bueno. Me salió. Por eso lo que quiero decir a la gente, que lo que uno piensa sale. ¿Hay que decretar? Decretar que se va a la oscuridad alrededor mío, porque estoy con lucha con la oscuridad, porque he tomado una fuerte decisión. No pueden conmigo, le gané. Le gané a todo lo que estaba batallando y ahora seguimos batallando, pero con otro tipo de cosas. Me dijiste que hace mucho que no lo ves a Charlie, pero hace poco presentó este libro, Líneas Paralelas, que es el espectáculo que va a presentar aquí en El Colón. ¿Qué expectativa? ¿Qué te imaginas? Líneas Paralelas ya lo sé, pero no lo quiero... O sea, tiene que ver con Chocono, que le dijo un par de cosas. Me lo ha contado hace mucho. No sabía que había sacado un libro, si sé que Fito sacó un libro y no me lo dio, al tipo le pasa... Fito, enterate que le está esperando el libro, Fabi. Fito fue cantar el otro día a Rosario, estuvo buenísimo. Fabi, hay muchos medios y ya está por empezar. Que lo disfrutes, ¿eh? Éxito. Muchas gracias, muchas gracias. A la mañana, me apuesto con el día. Horacio, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, llegó la noche, ¿no? Finalmente. La noche increíble, un sueño para todos. Charlie, cuando en el Salón Dorado casi hizo la presentación, dijo que era algo especial para él, que él tenía ganas. Y bueno, Mauricio, ustedes lo han hecho posible. Sí, nos lo dijo el primer día que era un sueño para él cantar en El Colón. Le ha cumplido el sueño a Charlie, nada más y nada menos. A Charlie, a todos los argentinos, la cantidad de gente. Me encontré con unos chicos de Virián de Mendoza solamente para ver a Charlie en El Colón, otros de Rosario. Nosotros somos el canal de la música y nos preguntan, agrega fecha, agrega fecha, porque se dieron a conocer cuatro. ¿Va a haber más? No, bueno, acabamos de confirmar dos fechas más en febrero. Las entradas para hoy... Ya que para febrero van a ser cuatro, no dos. Claro, son dos ahora y dos en febrero. Sí, bueno, ok, pero digo, la gente quiere más. Sí, bueno, bueno. Renata me dijo que había posibilidades de que se agreguen algunos más. Ojalá, ojalá, porque Charlie es un... Para mí es fantástico tenerlo acá, es un sueño para todos. Estamos con muchísima expectativa, así que mientras la gente lo pueda disfrutar... Tuviste oportunidad de ver algún ensayo, algunas preparativas. Él ya en la conferencia de prensa, cuando presentó el libro, dijo que había hecho algunas modificaciones, que lo que había planeado originalmente no lo convencía demasiado. Tuve hoy la tarde un ratito, me asomé, tal vez estaba cinco minutos viendo... ¿Emocionante? Emocionante, increíble. Aparte lo vi enchufadísimo, estaba re comprenetrado, buenísimo. Contento, una gran puesta. ¿Cómo se va a ver en el marco de este teatro? ¿Qué es el teatro más importante de Latinoamérica que tenemos? Sí, es nuestro. Bueno, es un orgullo para nosotros poder mostrarle también el Colón a gente que por ahí no es la que viene habitualmente. Obviamente preservando la temporada de ópera, el ballet, cada tanto abrir el Colón a espectáculos más populares como este también está muy bueno y la gente se re engancha. ¿Hay algunas otras ideas también con respecto a la música con ese teatro? Porque estuvo las elegidas, se van a venir los elegidos, ¿qué otras cosas están pergeniando? Vamos viendo, vamos viendo. Cada tanto abrir el Colón a espectáculos populares, pero hay que ser muy selectivo, ¿no es cierto? Es el Colón, no deja de ser el Colón con todo lo que implica. Pero algunos casos como estos sí, vamos a hacerlos. Bueno, disfrutar. ¿Fanático de Charlie? Fanático de chico, yo era fanático de su géneris. ¿Cómo es estar ahí al lado ahora desde el funcionario, acercarse desde otro lugar? Igualmente fanático, eso no cambia, eso no cambia. Bueno, que disfrutes de la noche. Gracias a vos. Hay alguien, alguien que me quiere ver Estoy brillando con un alma que no puedo entender Si yo vivo enamorado, te daré El amor jamás me va a pedir perdón Marta Minujín presentando aquí en la primera noche de Charlie en el Colón. ¿Qué expectativas? ¿Qué te imaginás? Bueno, creo que va a ser maravilloso, él es maravilloso, es un gran genio Y bueno, como yo soy queña... Otro gran artista como vos. Claro, pero en la música y es un gran creador. Lo que me gusta es que es muy creador. ¿Seguidora de Charlie? ¿Conocés su historia musical? No soy seguidora porque no soy seguidora de nada. Me sigo a mí misma, pero me gusta su música. Siempre sorprendés con tus looks. A ver, me encanta este obelisco que tenés por cartera. Sí. Una obra de arte es eso. Yo hice el obelisco acostado, obelisco de pan dulce. En la punta del obelisco siempre estoy con el obelisco. Si tuvieras que regalarle algo a Charlie, ¿qué le harías? ¿Qué le regalaría? ¿Una letra? ¿Una letra para una canción de él? Sí, pero ¿entera o una letra sola? No, una letra entera. Una letra entera. ¿Te gusta? Todo de arte, todo de arte. Que le ponga música al arte, a lo que yo digo. ¿Qué expectativa en esta noche? ¿Qué pensás que te vas a encontrar ahí? ¿Está muy ansioso? ¿Es un sueño para él llegar a este teatro? Bueno, genial, que disfrute él y todos. Si él disfruta, vamos todos a disfrutar. Ahí está Charlie mirándote. ¿Qué le querés decir? Hola, Charlie, te felicito. ¡Gracias! 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 Bueno, Hernán, primera noche de Charlie en el Colón, después de lo que fue la presentación, las expectativas que él tenía también de poder estar en este escenario. Mirá, es una felicidad enorme. Es como el sueño del pibe, del pibe Hernán, pero de tantos pibes que soñamos, que crecimos, que amamos la música de Charlie, que la conocemos en los detalles, que la podemos paladear. Y que esté Charlie en el Colón, yo creo que es muy justo, básicamente es muy justo. Hay muchos padres con sus hijos, nuevas generaciones, que obviamente arrastrados por ese amor que le profesan sus padres al gran Charlie, hoy han venido inclusive de distintos lugares de la Argentina. Bueno, hay mucha gente de todo el país, hay gente de Uruguay, además lo que decimos es muy interesante, Charlie se renovó siempre, Charlie siempre estuvo a la vanguardia, el Charlie de Sui Generis dio lugar al Charlie de la máquina de hacer páginas, al Charlie de Cerujirán, al Charlie Solista y siempre fue poniendo algo distinto. Y ahora que está bárbaro, la verdad que lo vamos a disfrutar como locos. ¿Puiste ver algo de la previa, los ensayos, los preparativos? Te digo la verdad, fui a todos los ensayos y me encantó. ¿Qué nos podés adelantar? Vamos a ver algo seguramente, algunas imágenes, aparte esto va a quedar para un DVD que va a ser inmortal. No, y recorre todas las épocas, porque hay temas de Sui Generis hasta temas solistas, hay temas de la máquina, del disco de películas, que es un tema de la máquina de hacer pájaros, un CD de la máquina de hacer pájaros, no te dejes desanimar, no te dejes desanimar, un tema fantástico, ideal además para una versión sinfónica. Ahora, son las dos fechas de septiembre, se vienen las dos de febrero, ¿hay posibilidades de agregar más? La gente lo pide. Mirá, por ahora largamos las dos de febrero, el Colón tiene su propia programación, estamos muy contentos que consolidada la programación del Colón, después de dos años, casi tres, desde abierto, ahora podemos darnos este el gusto, porque el Colón primero tenía que hacer de nuevo el Templo, la Lírica y el Ballet, consolidado ahí podemos abrir nuestras experiencias populares. Y está bueno, o sea que no me cerrar la puerta con que se puedan llegar a agregar más fechas. A Charlie no se puede cerrar la puerta nunca. Ok, bueno, a disfrutarlo esta noche. A disfrutarlo. No te anima a despegar. Yo te digo por qué, te quedas en la puerta. ¿Por qué, te quedas en la puerta? Señores, ¿quién dijo que el rock no tiene glam en este caso? Señor Ale, ¿cómo le va? ¿Bien vestido hoy? A ver a un grande, ¿no? ¿Alguna vez me viste así? Nunca. Y bueno, pero Charlie amerita, amerita. Y el Colón también, supongo. La verdad que sí. Sí he venido a ver cosas al Colón, pero ver a Charlie es, va, es un acontecimiento, hay que estar. Sos parte del rock argentino, del nuevo rock. ¿Qué es Charlie para ustedes? Mirá. En este caso para vos, ¿no? Mirá, yo te digo, ya en mi colegio primario nosotros cantábamos el himno en versión Charlie. O sea, para mí Charlie es un prócer ya desde que tenía cinco años. Me acuerdo que nos cantábamos en los actos inconsciente colectivo, las letras de Charlie, las melodías, van a quedar impresas en la sociedad argentina. O sea, es un prócer en serio. O sea, yo creo que en 50 años, 100 años, vamos a seguir hablando de él. Es un grosso. La verdad que es un grosso y que pueda estar en el Colón es un gran reconocimiento, se lo merece. ¿Qué expectativa? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sabés de este concierto que esta noche va a estar presentando acá en Líneas Paralelas? La verdad que no mucho. De hecho, acabo de llegar de Chaco. Estoy casi sin dormir, pero, viste, me dijeron, vamos a ver a Charlie y me puse el traje y vine, loco. Sin dudarlo. El rock puede venir también vestido de traje. Claro que sí. Bueno, está Fabi también, que ha venido de espectadora, que no va a subir al escenario, que vino de amiga y a descubrir, bueno, este que dice, con el Flaco, Spinetti y Charlie son los más grosos. Yo estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. A full. A full. Igual tenemos tantos grosos. Tenemos a los Vox Dei, tenemos a los Manal, tenemos a Papo. Pero sí, yo creo que en el bastión, así, más alto de todos, está Charlie y está el Flaco, seguro. Para Charlie era un sueño poder estar en este teatro. O sea, un sueño para ustedes de acá, 30, 40, 50 años, le iría a tocar acá, después de esta noche que vas a vivir en esta oportunidad con Charlie, ¿no? Yo creo que sería el sueño de un soñador en mi caso, porque es demasiado, demasiado, demasiado. García se lo merece. Bueno, a disfrutarlo. Gracias. No sé por qué vas hacia ese lugar, donde todos han descarriado. Por qué no te animás a despegar, yo te digo por qué. Bueno, Juanse, venís a ver a un amigo, aquí al Colón. ¿Te hablaron? ¿Te contó algo? Sí, todo está muy bien, está todo tranquilo, el ambiente es perfecto y, bueno, estamos contentos de que sea un reconocimiento también a lo que él le aportó al país, a la cultura, al rock y a nosotros, que también nos ayudó a seguir adelante en lo que hacemos, ¿no? Un gran impulsor, ¿no?, de muchos artistas del rock. Yo creo que él, junto a Luis Alberto, son los referentes que tuvimos para empezar a interesarnos por el rock y por toda la música en general, igual que el carpo, ¿no?, así que... Bueno, más allá del artista, lo quieren mucho, porque hay muchos de tus compañeros del rock que hoy están como espectadores, que no van a estar en el escenario. Gracias a Dios. ¿Por qué? Que se queden ahí sentados mirando. Bueno, pasala lindo, ¿eh? Dale, gracias. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.